La presidenta del Comité Interinstitucional Toda Una Vida, Rocío González de Moreno, compartió las experiencias en favor de los grupos de atención prioritaria en Guatemala. En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se efectúa en Guatemala, la esposa del primer mandatario, Rocío González de Moreno, mantuvo varios encuentros de trabajo como presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida. Se reunió con la esposa del presidente de Guatemala, Patricia Marroquín, con quien intercambió experiencias a favor de la primera infancia. También compartió los logros alcanzados en la atención a personas de grupos prioritarios, con las primeras damas de Honduras, Paraguay y España, espacio donde además se abordó la inclusión en Iberoamérica. Rocío González acompañó al presidente Lenín Moreno a la presentación del programa Iberoamericano sobre los derechos de las personas con discapacidad, iniciativa que se construyó desde 2017, con el aporte de varios países, entre ellos Ecuador. El proyecto beneficiará a cerca de 90 millones de personas con discapacidad. Hasta el presente año en nuestra nación se han identificado a más de 82 mil personas con discapacidad, quienes son atendidas a través del programa Las Manuelas. Olga Velasco, Telediario.